Hola a todos, pues estoy muy contenta porque acabo de ver el comunicado que sacó la Registraduría aceptando la propuesta de los senadores que no estábamos dejando hacer las sesiones para discutir el Código Electoral. Va a empezar en marzo y se saca todo el componente de identificación. Estos eran dos elementos centrales para que podamos hacer. Ahora el compromiso del registrador de que no utilicen mermelada y que deje que discutamos esto por tiempo para que todo el mundo pueda estar tranquilo sobre el sistema electoral. Quiero felicitar al senador Humberto de la Calla, a J.P., a Ariel y a mí que lideramos este proceso y creo que los resultados están bien. Gracias a todos los que estaban pendientes. Quiero referirme al tema de la niñez, que es un tema que pareciera que en este país a nadie le importa. Les voy a dar unas cifras que a mí no me dejan dormir por la noche. Llevamos a las de 15.000 niños violentados sexualmente, lo que van con el senador. 15.000. Y ese es un tema que el país pareciera habersele olvidado. Porque muchos de estos niños, además, los violentan en los hogares del CEDN. Los violentan en sus propias casas. El primer violador está dentro de la casa. Y ahí hay un tema que no es menor y que la sociedad tiene que estar a mí. Hay que cuidar a los niños colombianos. Porque ¿cómo vamos a construir un euro para este país si los niños, además de no tener acceso a la educación buena, no tener acceso a los nutrientes básicos, están siendo violentados en sus hogares? Lo mismo que las mujeres. Miren, lo de la violencia contra las mujeres es un tema que el país tiene que extirpar. Nosotros no podemos dejar que las mujeres sigan siendo víctimas de tanta violencia. Hay que defender esos derechos. Y paso a dos proyectos que hemos presentado con este propósito desde el Centro Democrático. El primero, el del bono escolar. ¿Quiénes aquí tienen los niños en los colegios públicos? ¿Y les parece buena la calidad? ¿Y les gustaría poder escoger una familia cuando los ingresos no se sacan, que el Estado les diga? Aquí les doy esta carta y usted vaya a escoger un colegio que participe en el programa privado. Si usted es español, usted se pueda cambiar. Pero lo que es mejor, si en el colegio los profesores lo adoctrinen, usted se pueda cambiar. Y ese es el segundo proyecto, el de adoctrinamiento escolar. Miren, nosotros no estamos pidiendo que a los niños les enseñen a hacer uribismo, si me ha faltado. No somos como no estamos pidiendo que les enseñen a hacer petrismo. Cuando los recursos del Estado están pagando la educación, el Estado tiene el deber de ser neutral. ¿Sabe por qué? Porque es que no puede enseñarles los valores que corresponden a la familia. Hay cosas que dependen de los papás. Y les voy a decir cuáles. Los valores religiosos. ¿A ustedes les parecería bien que usted metiera al niño en un colegio y le formaran en equis religión que no es la suya? Eso estaría mal. Y por eso el Estado ha dicho, el colegio tiene que ser laico, no le puede enseñar religión. ¿Cuándo le puede enseñar religión? Cuando el papá autoriza y entonces lo empiezan a formar en una religión que el papá y la mamá decidieron que sea. Y lo mismo los valores políticos. ¿Por qué le van a enseñar a los niños unos valores políticos que son distintos a los que hay en su casa? Eso es meterse dentro de la órbita de la familia. Y ahí viene un tercer tema que no es menor. Ahora les quieren enseñar ideología sexual metiéndose en una órbita que corresponde a los padres de familia. Mire, yo siempre lo he dicho, el Estado no puede meterse en la casa de los ciudadanos. Hay temas que corresponden a la familia y tenemos que ser verticales en cerrarle la puerta al Estado cuando quiere entrar a los temas que son valores de familia. La educación sin valores religiosos, sin valores impuestos políticos y sin que no les metan ideología de género. Y yo quiero ser muy clara con eso. Yo no tengo ningún problema con que la gente tenga una identidad sexual diversa. Me parece que hace parte de su derecho. Como que quiera también cambiar su componente de género, lo puede hacer. Pero ¿cómo nos van a decir que un niño de 5 años lo puede hacer? Representante Andrés. Leía un meme que ya me imagino que todos lo leyeron. Entonces un niñito chiquitico viene y le dice al papá. Papá, ¿me puedo tomar un whisky? ¿Cómo se te ocurre si tienes 5 años? Papá, ¿puedo entonces manujar el carro? Pero ¿cómo se te ocurre si tú tienes 5 años? Papá, entonces me puedo ir de fiesta por la noche, pero ¿cómo se te ocurre si tienes 5 años? Papá, ¿me puedo cambiar el género? Claro, hijo, cámbiatelo. No, ¿no es cierto? Está muy bien que se generen las herramientas para que esos niños que quieren dar una transición de género lo hagan, pero muy distinto que le digan a los niños que no nacen niños y a las niñas que no nacen niñas. Para que no haya problema para uno, problematizarle todo el componente sexual a los niños. Yo creo que eso no amerita. Y en esto tenemos que ser muy serios. Todo el respeto a la diversidad sexual, a la gente que quiere cambiarse de género están en su derecho, pero no problematizando y llevando a generalidad lo que es para unos casos específicos. Y quiero terminar con lo siguiente. Mire, hicimos el debate sobre la salud y les quiero decir algo. Si hay algo en lo que Colombia ha sido sobresaliente es su sistema de salud. Alguno me dirá, ay Paloma, pero como es de malo el sistema de salud, lo defendes porque eso es uribista. Porque además quieren decir que el sistema de salud es uribista. Y ni el sistema de salud es uribista, ni el sistema de salud es malo. ¿Alguno aquí tiene parientes que vivan afuera en otro país? En Europa, en Estados Unidos. Cuéntenme una cosa, cuando se van a hacer un tratamiento médico, ¿ellos se lo hacen allá o vienen a Colombia a hacérselo? Ah, se vienen para acá, desde Europa, desde Estados Unidos, desde Canadá. Ay, no que aquí es tan mala la salud. Miren, no se dejen meter cuentos, queridos ciudadanos. El sistema de salud es de los pocos bienes públicos donde los colombianos no hemos visto tan bien que somos uno de los mejores sistemas de salud del mundo. 99% de cobertura en el sistema de salud. Entonces dicen, ah, claro, pero lo que pasa es que todos lo hacen a punta de tutela. Les voy a dar unas cifras. Nosotros como país hacemos 136 millones de citas médicas al año. Y hacemos 360 millones de atenciones médicas. ¿Sabe cuántas tutelas hay? 200 mil. Muchísimas, ¿no es cierto? Pero cuando usted mira que son 360 millones, ya no son nada. Son el 0.02% de las atenciones médicas. Colombia tiene que defender su salud. Y yo quiero invitar al Centro Democrático a ser el escudo protector del sistema de salud. Dice la izquierda, mire muy fácil, no es sino quitar las EPS y que el Estado le pague a los hospitales. Y yo quiero ser muy clara con ustedes. ¿Ustedes han oído lo que le pasa al SOAP? Eso es lo que le pasa al SOAP. El Estado tiene una plata y la gente se enferma. Y entonces va al hospital. Y usted se raspó una ceja y vale 20 millones. Se quebró una pierna y vale 20 millones. Se quebró las dos piernas y vale 20 millones. Se quebró una mano y vale 20 millones. Se quebró un dedo y vale 20 millones. Y por eso el SOAP se lo roban a través de falsos procedimientos y de cosas porque no hay quien controle. Las EPS son las que organizan el sistema de salud. Las que dicen, esta es la gente que yo tengo. Voy a negociar los precios. Voy a negociar el volumen. Y voy a garantizar que la plata que estamos pagando sea igualita, alcance para todo lo que se enferme. Y por eso este sistema funciona. Hay que defender las EPS y el sistema de salud. Les digo un dato para que vean lo que es la inclusión y la equidad que se ha construido en este país. La satisfacción de los del reino en contributivo, los que pagan, y los subsidiados, los que el Estado pagan, es la misma. Eso es construir equidad social. Quiero invitar al Centro Democrático a defenderlo. Y quiero invitar al Centro Democrático para que estas elecciones sean las de la mano firme para decirle no a los corruptos y a los politiqueros. No a las impunidades de la primera línea. No a la impunidad de todos los criminales y terroristas. Y para tener el pano firme contra el gobierno que quiere dilapidar la plata de los colombianos. Y corazón grande para que aprendamos del presidente Uribe, que nos enseñó a trabajar, trabajar y trabajar. ¡Que viva el Estado Democrático! ¡Que viva Álvaro Uribe! ¡Que viva Bogotá! ¡Y que viva Colombia!